¡Hola! Soy Jesús Ramírez, Mago de Siam, coordinador del área de Modem para Campus Party 2010. Te vengo a invitar este gran evento que tendremos en agosto. Si no conoces todo lo que es el fascinante mundo del Modem, aquí lo conocerás y aprenderás sobre la gran pasión que tenemos sobre nuestros equipos. No solamente sobre computadoras, también encontrarás lo que son laptops y lo que son consolas. Así que no pierdas la oportunidad de vivir este fascinante mundo. Nos vemos aquí en agosto. Gracias por ver el video.